En esta partida se juega bajo la modelea Deadmatch, protegiendo la casa principal, para lo cual decido ubicarme en la posición verde con el objetivo de frenar el avance del equipo enemigo. Rápidamente el equipo enemigo toma la esquina de la hacienda, pero el denso follaje impide que mis disparos pasen, así como también me protege de ser visto. Un enemigo aparece por el costado de las escaleras y me dispongo a eliminarlo. Tiene que ser con un solo disparo para no delatar mi posición. La baja fue una acción, pero aún escucho dos enemigos más que se acercan de ese mismo costado. Una vez más intenta llegar por las escaleras para forzarnos a retirar, pero me encuentro bien ubicado. Tengo que eliminarlo rápidamente y esperar el ataque de otro enemigo. Debe de quedar uno más en la esquina. De repente el tercer enemigo aparece, pero mi posición y el que haya corrido hacia un árbol me favorece y logro eliminarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El frente parece estar sin enemigos. Decido guardar un poco más para no arriesgarme a ser ubicado. También me encuentro en una posición favorable para eliminar a todo aquel que trate de tomar la casa principal por un costado. Aparece uno más por el costado que estaba protegiendo desde mi posición, pero no me ha visto. La ventaja de mantener un perfil bajo entre este follaje es una de las razones por las cuales elegí este punto. Parece ser que solo queda un enemigo y me comunico con mi compañero para avanzar en su búsqueda y así lograr ganar la partida. Tenemos que ser muy cuidadosos. No sabemos dónde se ubica. Tenemos un sniper en el techo, pero ni siquiera él lo ha podido observar. Debe de estar en la ubicación lateral a un costado de la hacienda. Avanzo por el frente, resguardándome entre los arbustos hasta llegar a la esquina donde estaban los tres enemigos que eliminé y está libre. De repente, ubico al enemigo como a unos nueve metros entre los cuartos que están a un costado de la casa principal. Si logro hacer la baja, habremos ganado la partida. Conseguimos nuestro objetivo en esta ocasión. Ahora regresaremos a la base para prepararnos para la siguiente vez. No olvides darle like, suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para checar los videos semanales de nuestras partidas. Yo soy Reaper y nos vemos en el campo. ¡Gracias!